La tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha dado a conocer su participación por cuarto año consecutivo en la séptima edición de la Vuelta de Andalucía MTB, que se desarrollará del 16 al 19 de mayo en diferentes puntos de la geografía andaluza. Así, el teniente de Alcalde Sanpedeño Rafael Piña, acompañado del promotor de la Vuelta, Joaquín Cuevas, ha explicado que en esta ocasión la etapa de San Pedro Alcántara tendrá lugar el domingo 19 de mayo y será la etapa que cierra la Vuelta. Bueno, primero, buenos días. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy os hemos convocado para anunciar la participación de San Pedro Alcántara en la séptima Huerta Ciclista Andalucía en bicicletas de montaña. De las siete, cuatro veces San Pedro Alcántara ha estado presente en esta vuelta y, además, contribuyendo a lo mejor también en esos ratos que tuvimos en prepararlas y, en fin, en querer participar en ellas, pues contribuimos en esa parte en la cual ellos tuvieron la deferencia de abrir las etapas a quien se quisiese inscribir en vez de para hacer las cuatro etapas, como consta este año, pues apuntarse solo en la etapa o de su pueblo, o de su zona, o de las zonas más cercanas, para que pueda participar también y disfrutar de la bicicleta de montaña, pues más que como competición, pues de disfrutar de ella. Y ahí hemos estado siempre, es decir, las cuatro años, este es nuestro último año, por lo menos en principio, por lo menos en principio, y hemos apostado fuerte, hemos entendido y desde el principio entendimos, además nos conocimos, si no recuerdo más, aquí, en Benaví, la presentación de la Huerta Ciclista España, y allí fue donde hablamos y de la apuesta que queríamos hacer por el entorno que tenemos en la Sierra de las Nieves como una parte muy importante deportiva, y hoy en día yo creo que poco a poco lo hemos ido logrando, yo por lo menos participé en el año 2005, organizamos desde las 24 horas deportivas una subida a la Sierra de las Nieves, que no era competitiva, en el 2006 también, y desde entonces el incremento en número de personas que vemos en la sierra, la afición al ciclismo de montaña, aquí está Manolo, que él puede dar fe de lo que digo, ¿no?, de la cantidad de personas que vienen y hacen senderismo, caballos, en fin, que se hacen en este entorno cercano a San Pedro Alcántara, pues yo creo que en algo hemos contribuido en esa publicidad que hacemos con la Huerta Ciclista Andalucía, entendiéndolo que no es un gasto y que es una inversión, porque yo creo que al final el turismo tiene que tener muchas posibilidades de que haya gente que nos visite, bueno, y con eso lo hemos conseguido. Y bueno, en fin, desear ahí pedirle a la afición de San Pedro que se inscriba, que yo sé que ya hay un montón de personas inscritas, de San Pedro, de Marbella, de Estepona, de donde nos puedan ver, y que disfruten, pues, de ese paraje tan maravilloso que tenemos en la Sierra de las Nieves. Este año, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, porque han sido cuatro años en los que hemos querido llegar a ese paraje maravilloso, que es el entorno del Lairín, es decir, hacer la Sierra de la Angostura, vamos a decir, la cara este, con la cara oeste de la Sierra Parmitera, que ahí hay unos parajes envidiables, maravillosos, sombríos, en fin. Y otra vez nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Benaví, al ser una finca privada teníamos una serie de problemas, y desgraciadamente, aunque nos ha querido ayudar el alcalde, José Antonio Mena, pero al final no se ha podido conseguir. Bueno, eso es lo que nos deja, es abierto a intentar, si hay alguna otra posibilidad, pues, de que ese entorno también sea conocido y que la Vuelta algún día consigamos de que circule por ahí. Y ya a Joaquín, que es el organizador y es el promotor de todo esto, le dejo que os expliquen qué consisten las etapas. Muchísimas gracias. Como decía Rafa, pues son cuatro años de cuando nos conocimos ahí en el campo de golf de Benavís, en la presentación de la Vuelta a España, hablamos y realmente yo creo que toda la evolución de la Vuelta a Ciclista Andalucía, no entendería la Vuelta a Ciclista Andalucía sin esa contribución de San Pedro de Alcántara y de Rafa Piña como buque insignia y esa apuesta fuerte y decidida para traer la Vuelta, no únicamente una edición, sino consolidarla y vender ese turismo, estos paisajes de interior tan fantásticos. Pues bueno, este año vamos a repetir el mismo recorrido que el año anterior, pero no ha sido por falta de ganas. Hemos andado recorrido el airín, hemos hablado también con el Ayuntamiento de Benavís para, claro, al ser una finca privada, pues ha sido muy complicado y aparte había mucho desmonte, mucho tramo de ciclismo a pie. Entonces no creímos, aparte con unas matas muy altas y se tenía que abrir camino, había que pedir permiso y ese permiso no llegaba de la finca, entonces bueno, era un poco complejo. Pero llegaremos, pero llegaremos, lo conseguiremos. Lo conseguiremos, yo creo que, bueno, vamos a esperar estos días, pero bueno, ¿por qué no? Yo creo que se ha hecho una grandísima labor en cuanto al ciclismo, en cuanto a la parte que a nosotros nos toca o nos pertoca. La Vuelta va a seguir, no únicamente la vamos a emitir diariamente, os facilitaremos a todas las televisiones unos brutos y un documento diario para que podáis emitirla en los informativos y en distintas secciones de cada una de las distintas televisiones, no únicamente de aquí, de la parte de San Pedro Marbella, sino a nivel regional. También se mandarán también a Canal Sur y luego la Vuelta se emitirá todo un amplio resumen, tanto en Canal Sur la semana siguiente y igualmente en Teledeporte a nivel nacional. Yo creo que, bueno, es volver a poner en alza, pues, de esos parajes tan fantásticos que tenemos, bueno, pues cuando dices, bueno, San Pedro, Marbella, San Pedro, tal, y piensas en la playa. No, pues, bueno, hemos de pensar en el interior porque realmente es fantástico y es esos parajes por descubrir. La gente, repite, la gente este año nosotros, tal ha sido la afluencia y la demanda, pero también hemos querido tener la deferencia, porque en San Pedro hemos hecho distintas etapas, pero queríamos que este año, precisamente, que tuviésemos ese colofón final, ese acto final del domingo, tenerlo aquí, tenerlo en San Pedro, ya que ha sido, pues, el ayuntamiento, pues, más fiel que hemos tenido durante estos siete años, hemos estado ahí. Bueno, en cuanto a participación, comentaros que va a venir, vamos a tener a José Luis Carrasco, que ya ha vencido en tres ocasiones la Vuelta a Andalucía. Viene de vencer en la Titán de Ser, alguna etapa de la Titán de Ser. Tenemos también la presencia de Miguel Muñoz, que es el actual líder del Open de España, a Jesús del Nero, a Trujillo, Carrasco ya lo he mencionado. Viene también este David... Viene de la carretera, ¿eh? Ay, te lo digo, David Arroyo, que estaba en el Caja Rural también. Tenemos a Pedro Romero, también, que es el actual campeón de España de maratón, de bicicleta de montaña. En cuanto a chicas, viene María Díaz Pernía, que es la actual vencedora del año pasado. Viene Rocío Martín, Cataisa Sierra, que viene desde Tenerife. En Carni Reguero, Belén Martínez, Desire Castro, que viene también desde Extremadura. Vamos a tener un ramillete importante en cuanto a la participación femenina. Tenemos, aparte de la categoría élite, se ha completado la Master 30 y la Master 40. Con lo cual, eso es importante para una prueba tipo para nosotros, porque poco a poco el deporte femenino va introduciéndose y podemos compaginar tanto el deporte profesional, que tenemos aquí, a los corredores élite, como los Master 30, 40, 50, 60 y los corredores sub-23, que participen también masculino y femenino. Con lo cual, yo creo que es acertado y esa apuesta de esta Vuelta a Andalucía por el deporte femenino para la integración de las chicas, participando, haciendo el mismo recorrido, pasando por el mismo sitio que todos, con lo cual yo creo que es importante. En cuanto al recorrido, comentaros que la etapa va a ser similar a la del año pasado. Tiene un desnivel positivo de 1.850 metros, que es importante para ser la última etapa. Va a ser muy dura, lo vamos a poner difícil para quien vaya a ser el líder, quien se lleve el entorchado de esta Vuelta a Ciclista a Andalucía. Se lo vamos a poner difícil. Van a ser 55 kilómetros la etapa. La concentración este año vamos a hacerla todo en el Palacio de Deportes. Ahí vamos a tenerlo todo, tanto el punto de salida como el punto de llegada. Yo creo que es muchísimo más cómodo. Vamos a salir, vamos a hacer un recorrido neutralizado por dentro de la ciudad. Van a ser unos tres kilómetros aproximadamente. Y ya luego subimos hacia la carretera, buscando el golf, hacia la quinta. Y allí ya en la subida del Meliche, salida y a sacar la lengua a todos. Porque si hace estos días se va a poner complicada la etapa. Desde ahí bajamos hacia el sendero que se llama el Mastercard. Subimos al hoyo del bote. La subida de la Colorá hacia el puerto de la Refriega. Es lo más duro. El puerto de la Refriega va a ser lo más duro de la jornada del domingo. En Cuatro Caminos, cuando lleguemos a Cuatro Caminos, nos llegamos hacia la ronda. Y tenemos... Hacia la oreja del burro. Hacia la oreja del burro, correcto. Bajamos por la oreja del burro. Pero son cinco kilómetros de descenso, con lo cual están bien. Si ha sido duro subir, también va a ser duro bajar. Porque la gente, sabéis que cuando... Si hace unos días así, con el calor y con todo, pues va a ser complicado también ese descenso. En esa zona, ya de... Cuando empiece la calor, casi todo el tiempo es por sombra. Vamos a... Sí, 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 correcto. Ya nos metemos... Claro, nos metemos ya por los senderos, por el Pimpoyar. La máquina y desde la máquina ya... Ya nos metemos el segundo sendero, ¿no? Es el segundo sendero. El Pimpoyar. El Pimpoyar. Y bueno, desde allí ya por la máquina. Hacemos todo un poquito más de recorrido que el año pasado por dentro de la finca de la máquina. Y desde allí, pues bueno, otra vez hacia el Meliche. Y ya luego, la bajada... Y bueno, calculamos con todo esto que el primero puede estar alrededor de unas dos horas, como mucho el... 25. El primero. El primero como dos horas. El último, calculamos entre cinco horas el tiempo establecido de todo. Lo que sí que vamos a... Bueno, desde aquí, pues el apoyo como hemos tenido otros años. Es la etapa... Yo creo que hemos hecho un pequeño vídeo promocional, pero donde está más concentración de público en la etapa de aquí de San Pedro. Siempre es la que concentra más público, aficionado, asistente, que se para en cualquier sitio. Pues sean ciclistas, sean senderistas, sean motoristas incluso, que se paran y nos ven, nos apoyan. Y bueno, yo creo que la demanda de la máxima de los aficionados por los sondeos que hemos hecho con todos los participantes es seguir en San Pedro. O sea, que es una de las etapas que se sienten muy a gusto, que es una etapa muy equilibrada, aunque sea muy dura, pero que es muy equilibrada y accesible, pues para que el público pueda vernos y pueda hacer, pues bueno, los corredores profesionales, poder tener los puntos de asistencia. Y los aficionados, pues bueno, pues el poder que sea accesible para todo el público aficionado. Y poco más te lo tengo que decir, de que creo que, bueno, hemos hecho... Este es el maillot de líder, del cual, pues bueno, está San Pedro en las mangas. Le hemos cambiado, era de color albero estos años atrás, le hemos puesto en amarillo loro. Y entonces tenemos distintos, vamos a tener también de los distintos clasificados, cada uno, los sub-23, master 30, bueno, los sub-23 élite, master 30, 40, 50 y 60, de ambos sexos, van a tener un maillot, pero no el mismo. A cada líder hemos hecho el mismo diseño, pero con colores distintos. Con lo cual, cada uno, pues el identificativo, pero obviamente cada uno con las distintas edades participa y tiene su liderato, pero luego el líder de la clasificación Scratch, de la general, va a ir de amarillo. Y, bueno, yo creo que hemos puesto toda la carne asador. ¿A cuándo se pueden inscribir? Se pueden... Para toda la carrera termina mañana el plazo, para toda la carrera. Pero la etapa suelta, la que sea la del domingo, pueden inscribirse el mismo domingo. En la misma meta, ¿no? En la misma... Sí, 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 tienen que venir antes. Si la carrera sale a las 10, tendrían que estar sobre las 8 de la mañana, 8, 8 y media de la mañana, para poder acreditarse. Todos los que tengan licencia federativa, no hay problema. El que no tenga licencia federativa, no es una cosa nuestra, es un pago que tiene a la federación por el tema del seguro. Tienen que pagar 10 euros adicionales de la inscripción y ya está. Y, bueno, yo espero, deseo de que salga todo, pues como tenemos previsto. Poco a poco... ¿Me hablamos de 300? Sí, vamos a tener 300 participantes. Y tenemos, a fecha de hoy, había más de 30 corredores únicamente y exclusivamente para esta etapa. Con lo cual, yo creo que vamos a tener un pelotón importante y va a estar la carrera movida y animada. ¿Alguna cuestión? La etapa de San Pedro, entiendo, es la última, la de la XIX. Sí, correcto. La etapa final. Sí, sí. Y la etapa reina. La etapa reina. Y la etapa de la escala, que ya han visto más cantada, ¿está bien? Sí, sí. Pensad que son cuatro etapas... Aquí hay un campeón que va a hacer las cuatro. Pensad que son cuatro etapas muy duras. O sea, cuatro maratones. Lo normal es que la gente prepare una maratón para el fin de semana, que la corra el sábado o la corra el domingo. Y hasta el siguiente fin de semana o dos o tres fines de semana no corra otro maratón. Aquí, maratones, cuando pasan, que son esta cantidad de kilómetros por montaña, que no es lo mismo que por carretera. O sea, aquí enlazamos cuatro maratones, más luego con todo el problema de la itinerancia, más que la gente no regresa a su casa a dormir. Bueno, eso también generamos un tráfico de alojamientos aquí importante. Pensad que simplemente en la organización somos más de 100 personas los que movemos, más las 300 y pico de personas que van a participar. Son 400, pues bueno, mínimo, eso inscritos. Más luego tiene la parte familiar, porque es un tipo de ciclismo distinto al ciclismo de carretera profesional. En el ciclismo profesional participan, obviamente, los profesionales, tanto si es la categoría masculina o femenina, pero son profesionales. Y en cambio aquí, aunque sean profesionales, vienen con la pareja, vienen con la familia, es otro tema con la asistencia, es otra filosofía totalmente distinta la carretera a la montaña. Como siempre, acá es una organización perfecta y que este año un poquito, para los que cambien un pelín el sitio, que se hacía al lado de la pista de ADJ, como le decimos en San Pedro, en la misma avenida Fuente Nueva. Y este año pasarán por dentro del rocódromo, es decir, la etapa llegará por dentro del rocódromo y llegará directamente a la puerta del pabellón Elena Benítez, que yo no quiero obviar este nombre, vaya que después haya malos pensamientos. En fin, y allí se hará todo, la entrega de trofeos, no solo de la etapa, sino que este año ya será la general también, con lo cual espero que el ambiente y los sanpedreños estemos allí respaldando la huerta. Y agradecer desde aquí al área de deportes, pero también al todo el departamento técnico y los servicios operativos, porque para poder hacer también toda esa entrada y para poder hacer todo lo que vamos a hacer en el pabellón, creo, en el Palacio de Deportes, creo que es importante y no hubiese sido posible o no será posible sin gracias a todos esos técnicos y a todos estos servicios operativos del propio ayuntamiento. Vamos a decir más gracias y a disfrutar.